hola familia y bienvenidos al canal bienvenido a Spanish Sundays soy yo Polly y aquí tenemos una la primera reacción por el rey del pop este Chayang 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 y el título de la canción se llama y tú te vas esto es del año 2002 y el álbum se titulaba grandes éxitos ok vamos a ver este vídeo porque esta es también nuestra primera reacción por el cantante puertorriqueño Chayang ok así que para todos los fanáticos de Chayang fanática que yo sé que hay mucha esto va para ustedes ok y para mí también ok nos vamos por aquí una doita ok un café ahora sí wow me parece a Diego chayang nunca imaginé la vida sin ti en todo lo que me planteé siempre estabas tú solo tú sabes bien quién soy de dónde vengo y a dónde voy nunca te he mentido nunca te he escondido nada siempre me tuviste cuando me necesitabas romántico perdonen la pausa pero es que como empieza Chayang nada esto es una algo de Chayang es que es bien romántico bien romántico y increíble el romance de las baladas de el sentimiento de son únicos ok me gusta el comienzo del vídeo verdad lo que da un un background de un ámbito lo que se siente es como un ambiente triste y vacío el título lo dice todo yo lo sé pero es verdaderamente el título está recreando el ambiente y la emoción que se espera ok continuamos nadie mejor que tú sabrá un eco el tanto me la vida no la mirada o Si tú te vas y yo que me pierdo entre la nada Si tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si tú te vas Oh, empacando Si que te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Oh, y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Se va, bro Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Lo que me asusta de la chica Es que no mira para atrás Me encantan los visuales, el sonido Esa agonía de Chayán La primera vez que yo oigo a Chayán con esta agonía tan fuerte Está agonizando Pero de una manera bien suave Es como una agonía suave Es como que mátame, pero suavemente La chica no, no, ni siquiera mira para atrás Ni para ver la sombra de ella Así que seguimos Esto está bien interesante Ok Por más que busco Oh, ahí llegó Radio Tag Te conozco Ahí va Y es que intento No puedo olvidar Soy pero, pues Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón ¿Qué? Se va No, mira eso Corriendo detrás del avión Se fue Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Y André Cuando una mujer dice Hasta aquí Eso es lo más malo Que puede suceder Cuando una mujer Hay muchas 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 Este Pareja Que cuando dicen Hasta aquí llegué Pueden aguantar mucho Simplemente Simplemente No 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 tiene que ser Por problemas Sencillamente A veces Sucede que Que la otra parte Entiende Pues No está funcionando No me conviene No sé Algo no está funcionando Cuando deciden Deciden Y se acabó Y es doloroso Me gustó Como Chayanne Cantó Con esa dulzura Él es un cantante Que canta siempre Con esa dulzura Pero esta vez Esa dulzura Se volvió Se volvió Bien amarga Es como Bien amarga Me gustaron Las transiciones Que tuvo El video Empezó así Como que estaban En un café Ella estaba Dormada Ella ¿Verdad? Se le salió Una lágrima Al principio Pensaba Que él se estaba Imaginando Una chica Quizás No sé Si es eso Pero yo Ve que La agarró O sea No sé Si Yo creo Que quizás Pues Un video Que está recreando Yo creo Que está Está como Recreando Entre realismo Y lo que no es real Como que ella Estaba Como que no estaba O algo así Yo sé Que él le extraña Esta ¿Verdad? Fue una Fue una Una tarde Lluviosa Lo que se siente Es un vacío Un silencio Bien fuerte En medio de la multitud Increíble En medio de la multitud Se siente un vacío Un vacío bien fuerte Bien agudo Me fascinó Este video De Cheyenne Si tú te vas Sonó fascinante El video Me encantó Si le tengo que dar El video Del 1 al 10 Pues le doy un 10 Definitivamente Un 10 completo Pues la parte Cuando estuve En el aeropuerto Eso tuvo que haber sido En el aeropuerto Luis Muñoz Marín Para allá Para el 2002 Oh my God Que lindo ¿Verdad? Tremendo aeropuerto Que tienen allí Luis Muñoz Marín Precioso Después terminó allí En la pista Ahí pues Se fue ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? Tenemos que movernos Ya que puedo hacer Pero el video Fue formidable Gracias mi gente Y quiero dar gracias Por haberme permitido Reaccionar a este video De Chayán Esta es mi primera reacción Por el cantante Chayán Y da con la casualidad Que desde donde Él nació Ahí yo nací En el mismo País En la misma ciudad De ahí provengo yo Así que un saludo Y un beso grande A todo Puerto Rico Y a todos los seguidores De Chayán Por año Ok Se me cuidan Y por favor Déjenme saber En los comentarios Que vuelvo a ser Mi próxima reacción Quieren más Chayán Quieren más cantantes De La Isla Del Encanto Me dejan saber Cualquier cantante De su preferencia Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!